Cálmenla, es mi barrio, y yo son pinches turistas, no van a torcer a nadie, ¿no? ¡Pela pena, turistas! El día que no esté, no quiero que llores, valoro amorita, si no, no me estorben Recojo los frutos, camino en el borde, si le meto ritmo, adquiero el doble Tengo más que tú, no esperes que te robe, te caigo mal, pero compras y comes Y mi territorio no quiero que rondes, todos a la flote, ahorita te escondes Llenar a los míos, respeto pagó, y también bendiciones para el que me oye No uso empatía y quieres que te apoye, no sabes la historia, tampoco mi nombre Tito confianza en todos los hombres, no te la vives, solo compones Pura teoría, pero no te expones, quiero ser rico, mi mente propone Envidia también, viste de tacones, el diablo también, vive entre cantones Mirando de arriba, les dicen halcones, dime para qué sirven los pantones Aquí no me sirve si usas emociones, güeyes, platicones, también habladores El trato es el mismo, morros y señores, perros vividores, llenos de traiciones Solo en situaciones, tú no me menciones, mi vida en reclones Me guardo los dones, escribo canciones, mi taxa en camiones No digas de más, no te cuestiones, unos derrumbes para las visiones Aguanta mi vibra, no te presiones, pa' reflejando tus intenciones Lavo dinero, también vendo acciones, todo lo uso en las inversiones De ahí voy pagando por mis grabaciones, puros papeles para transacciones Con decepciones, cumplo las misiones, peleo mis reacciones No tengo opciones, tengo mis razones, tú no te la tomes Pero la sorda, bien que te la comes, dosis enormes Pero inconforme, voy a sumarle y reventarle A mí no me agarre que voy a quitarle Parezco mudo, no hablo con nadie Pero mi croquis, no voy a darle Van a buscarme, sin encontrarme Solo dispara si quieres pararme La noche fría, panza con hambre Aquí se escucha más de lo que hables No tienen calles o charlatanes Marco la línea de cómo tratarme Y si se tarda, voy a marcarle Serio, discreto, salgo a caminarle A quien se la sabe, no voy a contarle Gente con poder, me gusta toparme Tiro por viajes sin que se derrame Manejamos tarde de raya hasta martes De noche o de tarde, llegan y te invaden No vale la pena darle tiempo a alguien 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 No vale la pena darle tiempo a alguien